Buenos días. Bienvenidos a la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Para dar comienzo al encuentro tiene la palabra el presidente del Consejo de Cámaras de Castilla y León, don Antonio Miguel Méndez Pozo. Muy bien, pues buenos días a todos, querido presidente, compañeros del Consejo, medios de comunicación. Permitidme, en primer lugar, que agradezca al presidente de la Junta de Castilla y León la hospitalidad que brinda al Consejo de Cámaras al recibirnos en su casa, así como su apoyo institucional y personal hacia el conjunto del Pleno y, por tanto, a la red cameral. Un apoyo que, como representantes de la totalidad del tejido empresarial, es el que también se otorga a pymes, micropymes y autónomos de esta comunidad. Como saben, todos ustedes, querido presidente, el pasado 12 de diciembre constituimos en Ávila el segundo Pleno del Consejo que conformamos 27 miembros, los 14 presidentes de Cámaras, 9 empresarios, que presentan cada una de las cámaras al empresario que se entiende de su zona, que tiene más atractivo y representa mejor a su provincia, y luego están los cuatro representantes que nos envía los miembros de la patronal COI, al amparo todo ello de la Ley 8.18, que nos regula y conviene recordar que la particularidad de este Consejo radica en que se constituye y desarrolla al amparo de la primera normativa autonómica que se creó en España, fruto del trabajo y consenso de todos los grupos parlamentarios que con representación en las Cortes fue todo esto en el año, como he dicho antes, 18. Querido presidente, nos presentamos con el reflejo de lo que somos, una institución unida, cercana, visible y también humilde, donde nuestra máxima es situar a las empresas en nuestro centro de acción. Como bien conoces, nuestras fortalezas residen en la capilaridad que tenemos para llegar al conjunto del territorio, desde las 14 cámaras de comercio, pasando por las dos delegaciones, una en Aranda y otra en Ponferrada, y las dos antenas, que nos funcionan, por cierto, francamente bien, en Medina del Campo y Peñafiel. Y en el ejemplo de la colaboración público-privada, que yo creo que somos un ejemplo a seguir y que habrá que eventualmente seguir mejorando, como luego diré. Que venimos ejerciendo en áreas fundamentales como el emprendimiento y la consolidación, el comercio exterior, la digitalización, la formación, el empleo, el desarrollo rural, el comercio minorista y la función consultiva. La colaboración público-privada también se hace esencial para promover industrias que echen raíces en las zonas despobladas, para crear puestos de trabajo y, por ende, convertirse en un atractivo para rendirse, decidir en ellas. Siempre teniendo en cuenta que cada territorio tiene su posible solución y que suele ir orientada a la explotación de sus propios recursos en ocasiones desapercibidas. Energía, tecnología y logística se abre en paso para potenciar nuestra industria, pero también los servicios sociales. Sin olvidar la mayor especialización del sector agroganadero que ha dejado de manifiesto su gran valor para la economía del país. Nuestro propósito no es otro que contribuir a la transformación del modelo económico de Castilla y León y conseguir un crecimiento más sólido e inclusivo para crear más empleo, impulsar la inversión y reforzar la competitividad. Y lo venimos haciendo y así continuaremos con total transparencia para que todos los proyectos y acciones se beneficien de forma gratuita una media de 40.000 usuarios a la vez. No podemos odiar, querido presidente, que el tejido empresarial de forma genial se encuentra marcado por los tres grandes escollos. Uno de ellos es la inflación, hoy tan en boca de todos, que deseo que gradualmente vuelva a niveles aceptables. Los elevados costes energéticos y la escasez de materias primas, por lo que siempre es deseable aplicar el criterio de prudencia en decisiones políticas macroeconómicas. Porque el pesimismo hay que atajarlo con actuaciones creíbles a los ojos de las empresas y de los consumidores, pues cualquier solución a la crisis pasa indefectiblemente por ganar la partida del desánimo. Las empresas son la columna vertebral en la economía social de mercado para alcanzar un sólido crecimiento económico y bienestar en la ciudadanía. Me vas a permitir que también tenga mi punto reivindicativo y, querido presidente, nos gustaría poder desarrollar las leyes, sobre todo la autonómica, pero también la estatal, en la que se basa nuestra propia ley de cámaras de comercio, la ley estatal del 4 del 14 y la nuestra autonómica, la ya mencionada, 8 de 18 de 14 de 14. Recuerdo una vez más que nuestra ley autonómica fue aprobada en las Cortes sin un solo voto en contra. Y en esa ley, en su artículo 3, la finalidad de las cámaras dice lo siguiente. Dice, las cámaras oficiales de comercio, industria y servicios de Castilla y León tienen como finalidad la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y los servicios, así como la prestación de servicios a las empresas que ejercen las indicadas actividades. Asimismo, ejercerán las competencias de carácter público que les atribuye esta ley y las que le puedan ser asignadas por las administraciones públicas con la regula de los instrumentos que establece el ordenamiento jurídico. Nuestras funciones vienen establecidas en el artículo 5 de esta misma ley y en la 14 de la ley autonómica, así como para el Consejo en el artículo 37. Por todo ello, nos parecería oportuno, y esto cuando estábamos tramitando la propia ley con los distintos grupos políticos, que indudablemente toda ley lo necesita un desarrollo. Entonces, yo lo que pediría, en fin, así no entendemos y así venimos hablándolo ya no solo en el recién estrenado Consejo Regional, sino ya en el anterior mandato, que la posibilidad de crear una comisión mixta entre el legislativo, el ejecutivo y el propio Consejo, que desarrollemos lo que dice esa amplia ley. Siempre con la intención, por supuesto, y creo que en eso estaremos todos de acuerdo, que somos con las instituciones que desde esa modestia, desde esa humildad, pero desde esa eficacia, pues lo que queremos es servir a quien nos debemos, que es a nuestros empresarios, al mundo de la economía de Castilla y León y, por qué no, a la sociedad en general, ¿no? Al final somos unos mismos más de ellos, ¿no? Desde esta posición de Faro y de ver toda nuestra comunidad de una manera, pues en la que realmente, y aquí están representados quienes tienen esos ojos muy bien abiertos, pues es el único fan, no queremos ningún tipo de protagonismo. Sabes cuál es nuestra función, nuestra posición de cada uno de los presidentes que aquí estamos, gente todos de empresa y, por lo tanto, pues creemos que si nos sentamos y, por supuesto, siempre a disposición de lo que manden, quien representan a los castellanos leoneses y quien ejerce a través de la función ejecutiva, pues realmente yo creo que siempre se… Desde luego, perder el tiempo, yo creo que no lo vamos a perder, ¿no? Y luego la otra reivindicación, bueno, reivindicación, voy a llamarla de alguna manera, porque me he cogido muy chuleta, si puedo decirlo así, es la asignación económica, ¿no? Ya sabes que en la propia ley, al hablar con nuestra función pública, pues indica que las Cortes Generales son los presupuestos de cada año aprobarán, a propuesta, por supuesto, del legislativo, pues una cantidad para precisamente esa función pública que tienen las caonas de comercio. Como sabes, este año, concretamente, por no hablar de años anteriores, la inversión es de un millón novecientos veinte mil euros para las catorce cámaras y el Consejo, que si lo divides, pues verás que la cantidad es, pero vamos, que estamos encantados, ¿no? Pero teniendo en cuenta que las cámaras de comercio tenemos un gancho muy especial, ¿no? Y es nuestra posición en Cámara España, ¿no? La Cámara España es un ente que realmente no es solo ya en comercio exterior, que teniendo en cuenta que tenemos las cámaras, tenemos 44 puntos en el exterior, ¿no? 44 puntos que son todos ellos muy importantes y que sirven de plataforma y podrían servir muy bien y, de hecho, están sirviendo para nuestra posición en comercio exterior, ¿no? Pero es que además tenemos, pues realmente la Cámara España atrae mucho a inversión de los fondos europeos, de los propios presupuestos europeos y, por lo tanto, pues bueno, ahí, si tuviéramos más capacidad en cada una de las cámaras, porque al final, tú sabes, con los presupuestos que nos movemos, ¿no? Si hubiera un poquito más de apoyo y un poquito mejor en esas conversaciones para poder ser más útiles, pues yo creo que realmente sería oportuno y sería saludable y no estamos pidiendo gran seguridad, sino que realmente, pues se pudiera reconocer un poco ese servicio que podemos, que estamos haciendo, pero que, indudablemente, si tuviéramos más posibilidades en cada una de las cámaras de poder tener, en mi caso de burros, con una persona más me verá más que suficiente, ¿no? Pero bueno, que nos ayudareis a poder traer más inversión, más, para, tenía ahí la lista de cosas que hace Cámara España, pero bueno, no voy a, porque no es momento ni ocasión ni tal, pero vamos que sepas, y aquí mis compañeros, todos caben perfectamente lo que estamos trayendo y el ejercicio que nos supone el estar en Cámara España, ¿no? Por lo tanto, vamos a aprovechar esa circunstancia y, bueno, yo creo que además aquí hay dos compañeros, tanto Valladolid como León, que estáis allí más permanentes en Cámara España y conocéis a la perfección. Y, pues, realmente, yo ya termino, como comencé, querido presidente, agradeciendo tu cercanía, tu apoyo y disponibilidad que en todo momento somos. Quiero agradecerle en nombre del conjunto del Pleno y ofreciéndote a las cámaras como las mejores aliadas para lograr, entre todo, una comunidad que albergue las tres is, industria, inteligencia e innovación. Muchísimas gracias, presidente. Finalmente, para clausurar el acto, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Bueno, en primer lugar, muy buenos días, bienvenidos, estáis en vuestra casa, bueno, la casa de todas las personas de Castilla y León, la sede de la presidencia de la Junta de Castilla y León, del Gobierno. Yo creo que casi todos los que estáis aquí habéis tenido la oportunidad de haber venido en alguna ocasión. Veo muchas caras amigas, caras conocidas, algunas desde hace tiempo. Bueno, por ejemplo, Benjá, pues nos conocemos desde los once años, o sea que prefiero no decir desde hace cuantos años. Me vais a permitir que mi primera reflexión sea, hoy, un 13 de febrero, hace un año estábamos votando, estábamos participando todas las personas de Castilla y León, Más allá de cuál fue el resultado electoral, el que quisieron la gente de nuestra tierra, yo quiero agradecer lo bien que salieron las elecciones, la participación de la gente de Castilla y León, que todo funcionó correctamente y que estuvimos a la altura de demostrar que Castilla y León es una comunidad política de primera. No tenemos que envidiar nada a nadie y dimos un ejemplo fantástico. Hoy, después de un trabajo intenso de toda la sociedad de Castilla y León, estamos mejor que hace un año y tenemos que seguir trabajando para que dentro de un año estemos mejor que en el día de hoy. Dicho esto, pues agradeceros a todos vuestro trabajo, a los que os incorporáis como nuevos, a los que tenéis ya una experiencia dilatada a lo largo de años, agradecer a todo el Consejo vuestra labor, agradecer al presidente rodeado de los 14 presidentes de todas las cámaras y el resto de quienes tienen delegaciones, antenas, etc., quienes estáis desarrollando una labor, también creo que es importante hacer un reconocimiento a quienes hacen esa labor técnica dentro de las cámaras que son cruciales, que son fundamentales. Quiero, en estos tiempos que corren, hacer una doble defensa. Por un lado, de lo público, de la sanidad pública de Castilla y León, que está a la altura de las mejores, de la educación pública de Castilla y León, que es la logomotora, el motor y la guía de la educación de toda España, de los servicios sociales, de la atención a los mayores, a los dependientes. Pero me vais a permitir que, especialmente ahora también, haga un reconocimiento de la labor del sector privado y, sobre todo, de los empresarios. Vosotros estáis aquí representando a tantos y tan buenos empresarios. Y frente a aquellos que atacan la labor del empresario, yo lo quiero poner en valor. Sin empresas, sin empresarios, no habría empleo. Es verdad también que sin trabajadores no habría empresas. Pero no tiene sentido que veamos esto una lucha, una confrontación de unos contra otros. Todo lo contrario. Es más, quiero hacer una labor encendida del trabajo, del desarrollo que se está realizando por las empresas. Es decir, por los trabajadores, pero también por los empresarios. Que habéis demostrado en este último año, en estas últimas décadas, que Castilla y León podemos y somos líderes en tantas y tantas cosas. En el sector de automoción o en la industria agroalimentaria. En el sector farmacéutico o en el sector químico. En tantos temas. No me quiero extender. Pero sí, es imprescindible la labor empresarial. Sois imprescindibles los empresarios. Creáis empleo. Y es más, vosotros, la sociedad de Castilla y León, habéis sido ejemplo de que la comunidad de Castilla y León hayamos sido una de las primeras comunidades autónomas que hayamos recuperado el Producto Interior Bruto prepandemia de las primeras comunidades autónomas. Pero vosotros también habéis sido elemento crucial, imprescindible para que ahora haya trabajando más mujeres que nunca en nuestra tierra. Y que haya Castilla y León esté en los puestos en los que, según la última encuesta de población activa, tenemos la tercera tasa de paro más baja de toda España. Pero no es porque la gente se vaya, que llevamos cinco años consecutivos donde viene más gente de la que se va, sino porque hay más de un millón de ocupados. Es decir, habría que remontarse a 13 años atrás para que hubiera tanta gente trabajando en nuestra comunidad autónoma. Estos son datos que vosotros sois elementos fundamentales de ese éxito. La sociedad de Castilla y León en su conjunto, pero sin duda, sin empresarios, no habría empleo, no había trabajo. Y creo que en mi obligación como presidente de Castilla y León, pero también como convencido de esa colaboración público-privada de la que hablaba vuestro presidente, es imprescindible. Y luego también ir desarrollando algunas de las funciones que tenemos en el gobierno de Castilla y León. Desde luego, nuestro objetivo es dialogar y acordar. Y yo creo que es bueno el dialogar. Y yo recojo el guante de la constitución de esa comisión mixta entre el gobierno y las cámaras. Ya veremos cómo, de qué manera se materializa eso. Y también es importante apostar por la bajada de impuestos. El ya eliminación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones, que parece que fue hace mucho tiempo, pero no fue hace tanto tiempo. Y vamos a seguir bajando los impuestos. Y es bueno recordar que la bajada de los impuestos, de la energía y de los combustibles, el 50% de los ingresos de esos impuestos que se han eliminado son impuestos, como digo, ese 50% son impuestos autonómicos. Es decir, las comunidades autónomas, la comunidad de Castilla y León, deja de recaudar el 50% y nos parece muy bueno, porque gana competitividad el sector empresarial. Creo que, aunque lo pedimos ya hace un año en la conferencia de Palma, tardó mucho el gobierno de España en tomar estas decisiones, pero han recogido el guante que se les lanzó desde las comunidades autónomas y desde determinadas fuerzas políticas y eso es un acierto. Nosotros vamos a seguir bajando los impuestos. Vamos a seguir apostando también por temas tan importantes como ayudar a las empresas para que puedan crecer, instalarse, ampliar su capacidad de creación, de empleo y de aportar el Producto Interior Bruto de nuestra comunidad autónoma. Como ayudas directas, por un lado, el plan de crecimiento que ha generado muchos puestos de trabajo. Vamos a seguir, ese es un ejemplo, vamos a seguir apoyando en el sector agroalimentario y en el sector de distintos ámbitos. También queremos apostar por el suelo industrial. Sabemos que hay ciudades, zonas, provincias donde es necesaria la ampliación del suelo industrial, porque sin suelo industrial es muy difícil que se asienten las empresas. Y ahí estamos trabajando también. Y luego, algo que tú has mencionado, querido Mitchell, querido presidente, la internacionalización. Y ahí tenéis una labor muy importante. Ahí es donde, desde luego, os necesitamos más que nunca. Queremos hacer una apuesta por la internacionalización. Queremos hacer una apuesta por seguir ampliando nuestros mercados. Queremos que nuestras empresas cada día sean más grandes y más fuertes, más potentes, y que, desde luego, nuestro empleo, estando en vuestras manos, puedo decir que están en buenas manos. Y no quiero extenderme más, porque yo creo que ahora tendremos la oportunidad de hacer un diálogo y un intercambio más directo. Pero estas eran mis reflexiones. Desde el agradecimiento al pueblo de Castilla y León por el ejemplo que dimos todos hace un año, la labor que desarrolláis como empresarios, el reconocimiento que hace el Gobierno de Castilla y León por apostar por vosotros y junto a vosotros, pero también a la vez por el sector público, sobre todo los servicios públicos, y luego las políticas que vamos a desarrollar en los próximos meses y en los próximos años que tienen que seguir contribuyendo a hacer de esta tierra una tierra todavía más moderna en constante crecimiento. Son muchas las cosas que nos pueden venir a la cabeza de lo que, bueno, pues a lo mejor nos gustaría cambiar. Pero yo quiero quedarme con aquello de lo que somos, desde luego, ejemplo y orgullo fuera de nuestras fronteras. Y cuando, vais a permitir que cuente una pequeña confidencia, tampoco va más allá. Cuando estoy con otros presidentes autonómicos, más allá de los colores políticos, siempre hablan con admiración y con un sentimiento de reconocimiento de Castilla y León, de la fortaleza del sector empresarial, de nuestras ciudades, de la potencia también de nuestro mundo rural. Por tanto, pues eso que a mí comparten los presidentes autonómicos, yo lo quiero trasladar a vosotros y a toda la sociedad de Castilla y León. Y agradecer también a los medios de comunicación que aquí nos acompañan, que están siempre al pie del cañón, que hacen una labor fundamental para no solo trasladar qué es lo que hacemos y decimos y qué reflexionamos, sino algo también muy importante para ir informando de la transformación que se va produciendo en nuestra tierra. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos. El acto ha concluido. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias. Gracias. Gracias.